Se cumplen 75 que a la virgen coronaron y si ayer se desbordaron amores con mucho ahínco al evocar los tabrincos en el pecho la emoción y traigo a la evocación que el pueblo a nuestra patrona le dio el oro a su corona junto con su corazón En ese día la fe tuvo rivetes de gloria de su lianísima historia y de muy mariana sed y también festejaré como el que estuvo en la cita que el himno de la chinita se oyó por primera vez San Juan de Dios lugar de paz y santuario de María del Rosario y serenatas caiteras San Juan de Dios templo de amores repletos Confidencias y secretos de la Greisa la Dillera San Juan de Dios lugar de paz y santuario de María del Rosario y serenatas caiteras San Juan de Dios templo de amores repletos Confidencias y secretos de la Greisa la Dillera Saladillera Saladillera Que poco en el campanario en ese día Rubén y a toda la Greisa también se pienten el vecindario También hubo el comentario más hermoso a la patrona de que su bella corona se la colocó legario San Juan de Dios lugar de paz y santuario de María del Rosario y serenatas caiteras San Juan de Dios templo de amores repletos Confidencias y secretos de la Greisa la Dillera San Juan de Dios San Juan de Dios lugar de paz y santuario de María del Rosario y serenatas caiteras San Juan de Dios templo de amores repletos Confidencias y secretos de la Greisa la Dillera Saladillera Cuando la coronación cuentan los viejos caiteros que los versos hacia el cielo te dieron una oración que se hizo protección permanente del Zuliano escudo de los marianos y fuente de inspiración San Juan de Dios lugar de paz y santuario de María del Rosario Confidencias y secretos de la Greisa la Dillera San Juan de Dios templo de amores repletos Confidencias y secretos de la Greisa la Dillera San Juan de Dios lugar de paz y santuario de María del Rosario y serenatas caiteras San Juan de Dios templo de amores repletos Confidencias y secretos de la Greisa la Dillera Virgencita Saladillera San Juan de Dios templo de amores repletos San Juan de Dios templo de amores repletos Confidencias y secretos de la Greisa la Dillera San Juan de Dios templo de amores repletos